El Estado Boliviano ha fijado muy puntualmente de que el sistema educativo debe ser uno de los pilares que debe ser atendido económicamente, debe ser atendido también con temas de infraestructura, con temas de equipamiento y el bono de Juancito Pinto coadyuva este proceso de apoyo integral al sistema educativo multinacional. El bono de Juancito Pinto es un bono que se entrega al estudiante año tras año a estudiantes de primaria, de secundaria y a estudiantes de educación especial. Uno con la intención de redistribuir los recursos económicos que generan nuestras empresas estratégicas, me refiero a Yacimientos, a Entel, a Comibol, a BOA, a la empresa Biteleférico, recursos que son repartidos entre todos los estudiantes de educación primaria y secundaria y especial. Bueno, los resultados que hemos visto, especialmente desde su implementación y planificación, en 2006, por ejemplo, la tasa de exerción en básico y en medio, por ejemplo, la tasa de exerción en el ciclo básico era alrededor de más de 4% y en el ciclo secundario más de 7%. Actualmente esas tasas han disminuido. Hay regiones donde evidentemente hay mucha actividad a fin de año, noviembre, diciembre, enero, el caso del norte del país, entre Pando y Beni, donde se multiplica la actividad de la zafra. Muchos escolares hacen la exerción. Ahora eso ya está controlado con este incentivo. Ahí mismo se ha reducido esa tasa de exerción. Para la gestión 2018 tenemos programado cancelar a 2.2 millones de estudiantes con una suma aproximada de 444 millones de bolivianos. Suma que está destinada para la cancelación de 200 bolivianos a cada uno de los estudiantes, pero también está orientada para los gastos de operación que se utilizan para llegar hasta la última una educativa, que son cancelados los funcionarios de las Fuerzas Armadas, de la Adonación. Bueno, la coordinación y una planificación con el Ministerio de Educación es una planificación anual. Se hacen cinco meses de planificación. Posteriormente tenemos un mes de la ejecución del bono Juancito Pinto. Posteriormente se tiene los descargos, que son otros dos meses. Y otros dos meses ya la evaluación general, que se lo realiza juntamente con el Ministerio de Educación y Economía. Soy el suboficial inicial Remberto Mamani Balboa, pertenezco al segundo distrito naval Mamoré. Soy del grupo Delta, como agente pagador para pagar en el área rural de la ciudad de Trinidad. Todos los agentes pagadores salen, preparan el equipo necesario, tanto movilidades de dos, cuatro ruedas, así también como deslizadores, unidades de superficie, porque son travesías largas que se hacen. Por ejemplo, son 20, 25 días los que van a ir al TIVNIS. Y una vez llegado a la unidad educativa, nosotros los agentes pagadores procedemos al encuentro con los señores directores de las unidades educativas, con el profesor del curso. Luego, verificamos las listas correspondientes, que estén los nombres bien escritos, para no tener ninguna observación posterior. Luego de ello, verificamos la documentación, si el estudiante está con su padre o con su madre acompañado, procedemos. También puede estar con el profesor como un tutor para proceder al pago de este beneficio. Los requisitos para beneficiarse de este fondo es haber asistido y tener las notas de los tres primeros bimestes, la asistencia del último mes, y obviamente tener sus documentos de identidad acompañado de su apoderado, su padre, madre, o en caso de no tener, puede testificar el profesor de la localidad o del área. Yo me llamo Elvira Nozajare, estoy en primera secundaria, y en el lugar que estamos se llama Puerto Balivian. Desde aquí nos vamos al colegio, creo, unos 15 minutos, se tarda hasta el colegio, y mi mamá lleva mi carnet, su carnet es de ella, su carnet es de mi hermano. Hacemos filas y los militares nos llaman por nombres, y ahí es donde recibimos nuestro bono Juancito Pinto. Cuando recibo mis 200, voy al mercado, me compro mis útiles, mis zapatos, mi uniforme, y otras cosas más, de lo que necesito. No solamente vive el estudiante, el tema de recibir los 200 bolivianos, la vive también la familia. No nos olvidemos de que, en un núcleo familiar vamos a encontrar tres, cuatro, cinco hijos, por lo tanto, la suma de tres hijos se hace un total de 600, la suma de 5 mil bolivianos. Por lo tanto, en muchos casos, estos recursos fortalecen la economía familiar también. Hemos visto que estos recursos, inclusive, sirven para poder comprar todo el material para el próximo año, desde el lápiz de carbón, desde los cuadernos, desde la mochila, situación que fortalece el tema del trabajo al interior de la familia en un vínculo más de relación entre papá y mamá. Considerando que el bono Joachito Pinto, en los últimos tiempos, ha sido una acertada bonificación dirigida a la población estudiantil. Mochila, no es una satisfacción para nosotros, para los miembros de las Fuerzas Armadas, poder colaborar con la sociedad, poder apoyar con este beneficio. Prácticamente, cuando uno llega a una comunidad, cuando uno llega a un lugar, ve la sonrisa o la alegría de un niño, para nosotros es una, es como una emoción, una sensación que se siente al momento de ver esa emoción y poder, digamos, llegar con esta alegría, como miembros de la Armada Borrellana. Bueno, estamos esperanzados de que los niños, los jóvenes, son el soporte de este nuevo Estado, son quienes van a dirigir el destino de nuestro país, son quienes van a continuar todo este proceso de cambio que vivimos en la actualidad, por lo tanto, en ellos debemos de apostar todo lo que se tiene, no es casual el tema de estar con los aportes del 8.9% del Producto Interno Bruto, es el segundo país, Bolivia, que hace los aportes más significativos al tema educativo, ese es un tema en el que nuestro Estado viene trabajando para dar una educación de calidad a nuestros estudiantes. de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid, Gracias.